Me avisas, wey, ahorita que le piques ya para empezar a grabar, wey, para estar atento y acá que todo salga chido, ¿va? Ya, avísame, lo primero que te estoy diciendo no entiendes, no, no puede ser, wey. Siempre nos pasa esto, córtale, wey. Hoy traemos las aventuras de Danilo. ¿Cuáles aventuras, wey? ¿Qué tranzas son mis perros? Hijo de la... Ya llegó su compa el Danilo. ¿Y qué creen? Hoy quiero darles un gran abrazo porque hoy es año nuevo y... Muchos besos, pero muchos besos para todos mis compas. Y miren, ya llegamos aquí para qué, para dar mucho cotorreo y vamos a dar mucho de qué hablar. Porque su compa Danilo está aquí con ustedes y vamos a tener hoy, hoy, hoy. Hoy en este día, hoy traemos unas cosas, pero espectaculares, amigos. Así es que quédense unos cuantos minutos porque... Uy, 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 uy. No se van a arrepentir esos mis carnalitos, pero carnalitos de aquí. Bueno, hoy antes que nada vamos a empezar el año con muchas cosas buenas, con muchas de esas cosas, pero de esas cosas que importan. Que son los chistes, carnal, los chistes, papá, ¿por qué? Porque vamos a... vamos a divertirnos. Si no nos divertimos, entonces, ¿qué traemos hoy? Pues nada, papá, nada, papá, papá. Y bien, este... Pero, ¿qué tal se la está pasando en este... en este 2021? Vamos a dejar a un lado este 2020 que nos trató... ¡Pfú! De la frigada, carnal. Con todo eso del coronavirus y... y tantas cosas que están pasando. Muchos que... que el coronavirus ese no existía y no sé qué. Y ya ven cuántas personas nos han muerto. No, 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 hay que cuidarnos. Más que nada hay que cuidarnos para gozar de este 2021. Porque miren, ya se vienen acá que sus cumbiecitas. El antrito, las cheves, las cheves. Por eso hay que cuidarnos, carnal. Porque ya extrañas todo eso, papá, papá. Ya se extraña acá un drink, papá. Un bailecito acá, mira. Vamos a pulir la piel. A pulir el pisito, papá. El antrito, papá. Las caguamitas, papá. Unos buenos shots, papá. Pues de todo, papá. Pero hay que cuidarnos primero, carnal. Ya sabes, tu cubrebocitas. Que, que, que si tu gelecito aquí hay. El antibacterial, padrino. Y ya sabes, más que nada, cuidémonos todos. Para que pronto, regresemos a echar este buen cotorreo. Que tanto nos hace falta, papá. O a poco me van a decir que ustedes no extrañan acá las nenorras, papá. Acá sacudirlas, dar de sus vueltecitas. Pulir el pisito. Acabar bien hasta el tope, papá. Es más que nada. Pero bueno, venga. Vamos a echarle ánimo. Porque este 2021 la vamos a pasar a todo dar. Mucho cotorreo, mucho jajajaja. Mucho jajaja. ¿Y saben qué es lo mejor? Que ya llegó su compa, su carnal. ¿Qué dijo su compa, su carnal? ¿Qué dijo su carnal? Su brother. De aquí del corazón, carnal. ¿Quién? Pues, más que nada, su perro ídolo. El Danilo, carnal. Y ese soy yo, merengues, hijo. Y a ver, cuéntenme, carnales. ¿Qué tal se la pasaron ayer? Ayer, déjame aquí en los comentarios. ¿Qué, qué, qué tal te la pasaste ayer en tu cenita? Acá del año nuevo. Yo, miren, bien tranquilo. Acá unas caguamitas, papá. Pero bien el odias. Aunque el frío está perro. Pero no podían faltar las elodias, carnal. Y luego, ya sabes, acá tu pollito rostizado. Yo me eché, que si la piernita, papá. Y una alita, no, hombre. Y con un buen bolillito, papá. No, 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 no. No me hizo falta nada, carnal. No, mira. Una cena, neta. De esas de las buenas, carnal. Muchos hay que, que su pavo. Échenle algo rico. Un pollo. El pavo. A nadie le gusta el pavo. El pavo tiene, no sé si han visto ahí, que tiene un buen de, de como de huesitos en las piernas. Parecen hasta agujas. Por eso los pavos siempre están de mal humor. Yo creo que nada más caminan y, ay, 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 les están doliendo ahí las, las patitas de que tienen como que tantos huesitos y como que espinitas. Eso ni sabe tan chido. Pasa, te digo, la neta es que a nadie le gusta el pavo. No hay nada que ha como un buen pollito, pero un pollo muerto. Nada, nada de que con sus plumitas ni nada, no, 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 no. O sea, bien muerto y ya sabes, sus respectivas vueltecitas acá en la rueda de la fortuna. Mira, bien doradito, bien fritito. Haz de cuenta que lo mandaste cinco días a Capulquito, papá. Si nada de bronceador, o sea, bien rostizadito, hijo. No, chulada, chulada. Eso o un buen cerdo muerto. Cerdo muerto, híjole, no, 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 no le pide nada, padrino. Pero el pavo, a nadie le gusta el pavo. La neta, la neta, eso ni sabe chido. No sé por qué lo están inventando el pavo. Yo siempre he creído que ahí lo de los pavos, pura mercadotecnia. Porque como nadie quiere el pavo, que la mercadotecnia, ya sabes que come pavo en Navidad. Lo que quieren es sacarlos. La neta, ni sabe chido, la neta. O sea, si supiera chido, pues todo el año se vendería el pavo, no así como el pollo. Pero, neta, la neta, la mercadotecnia. Yo siempre he estado en contra de todas esas cosas, la neta. Pero, la neta, ni nos vamos a andar amargando ahí por los pavos. Mejor cómete un pollito, mira. Mañana te vas a sacar la rosticería. Que tus 70 pesitos, tu pollito bien rostizadito. Y comes bien chido. Y la neta, te alcanza para un buen. O sea, con un pollo rostizado comen 8 personas. La neta, no le pides nada, carnal. Pero bueno, y luego, ¿qué? Ayer en su cenita, ¿qué? Que las 12 uvitas, ¿no? Mira, acá bien. Padrino. Pero, la neta, es que está bien cara. Yo, la neta, nada más me tocó de las 6. Es que, está bien cara las uvas. También, pura mercadotecnia. ¿Las quieren subir? Yo dije, no, yo con 6, la neta. O sea, la neta, ni te caben las 12. O sea, ya está. Nada, así no sé. Ni se disfruta, la neta, ¿no? Mejor nada más 6. Te las comes rico. Te caben en la boquita. Y mira, no le pides nada, nada, carnal. Y pues bueno, eso es todo por hoy, carnal. La neta, deseo que te la hayas pasado. Pero muy, muy perrón, la neta, perrón. Y nada, te mando un fuerte abrazo aquí a la distancia, carnal. Que este 2021 sea un año de muchos éxitos, papá. Y que pronto, mira, ya regresamos acá a las andadas, papá. A las cumbiesitas, hijo. Y pues bueno, lo único que te quiero pedir es... Acá, mira, dale acá su like. Acá, el de la manita para allá. Y luego le das acá en la campanita, en suscribirte. Y mira, padrino, todo lo más chido es gratis, carnal. Es gratis, no le vas a invertir nadita, papá. Entonces ya sabes, nada más dale la manita de acá. Le das en suscribirte, en la campanita. Y te va a llegar la notificación de cuando tu compa eres Danilo. O sea, yo, tu perro ídolo. Suba otra cosita que te va a aliviar el día. Te va a hacer reír, ya sabes. Y lo mejor de todo, gratis, papi. Entonces ya sabes, les mando un beso. Chao.